Un toque de esperanza tiene el propósito de llevarte información útil para tu bienestar y el de tu familia. Un toque de esperanza. Ragleo 1170 Muy buena noche, hermanos y hermanas, en esta alegría de poder estar aquí una vez más en este subprograma Redes con su segmento Un toque de esperanza. Ese toque de esperanza es también la esperanza de que celebramos este domingo, el día de ayer, una esperanza que Cristo nos renueva con una promesa. Esa promesa la vamos a ver poco a poco en la medida en que también nosotros podamos hacer lo que Dios nos dice. Crean en mí y crean en el Padre. Yo soy el reverendo Padre Fray Ciprián, estoy allí en la comunidad de Urabo, en la Santa Eucaristía. Allí son los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde tenemos educación cristiana. Allí nos congregamos y compartimos ratito de cómo Dios también se va fortaleciendo nuestra vida. Así que la reverenda Ana Rosa Méndez le manda un fuerte saludo y deseándole que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y en sus corazones y con cada uno de su familia. Ella en el día de hoy no puede estar, pero como somos un equipo y somos siempre los hijos de ella, ella siempre busca entre sus hijos quienes le pueden ayudar para compartir en familia. Lo que ella y la iglesia han venido trabajando día tras día este acompañamiento, esta cercanía de Dios y nosotros en comunidad. Pero antes hagamos una oración antes de empezar con este tema que es el evangelio de ayer, que es una promesa de vida que el Señor nos ofrece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios de misericordia y fuente de toda reconciliación, tú conoces al ser humano, tú lo has empoderado de virtudes y también de gracias. Le has dado la paz y la alegría y le has llenado de talento para que podamos todos ir hacia donde tú estás, pero no con la mano vacía, sino poder acompañar al ser humano y llevarlo a ti para que también podamos celebrar la vida con alegría. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame una fe recta, una esperanza cierta, una caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para cumplir tus santos y verazos mandamientos. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos dé la alegría de escucharle y seguir la promesa que Él nos ha hecho. Y doy un poco de lectura al evangelio de ayer domingo para refrescar un poco esa promesa que Dios nos hace, que se la hizo a los discípulos, pero que hoy nos la hace a nosotros. Y cómo tú y yo recibimos esa promesa de Dios. Dice así, dice Jesús, del evangelio de San Juan, capítulo 14, del 1 al 14. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlo conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Entonces Tomás les dijo, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también conocen al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso no basta. Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. ¿Y todavía no me conocen? Felipe, el que me ha visto a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dice, Maestro, muéstranos al Padre? ¿No cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Cuando les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí, hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, créanme en esto. O si no, creenlo por la sobra misma. O si no, créanlo por la sobra misma. En verdad les digo, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago. Y como ahora voy al Padre, la harán aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre lo haré. De manera que el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. El Evangelio del Señor, te alabamos Cristo Señor. Es el Evangelio del domingo, que hoy lo leemos como una lectura. Y ese Evangelio está lleno de muchas preguntas y de muchas inquietudes. Pues vemos como, primero, partimos que de este Evangelio sale de ese encuentro que tiene Jesús el Jueves Santo, en la última cena. Y ahí hay unos encuentros bien fuertes entre los discípulos. Y luego que salen de ahí, Jesús tiene un segundo encuentro y los reúne para decirle una noticia fuerte. Y esa noticia es una despedida. Que Él va a la casa del Padre. Pero que Él va a regresar. Y allá en la casa del Padre hay muchas habitaciones. No se angustien. Voy a prepararle un lugar. Y donde yo esté, volveré para que ustedes también estén. Esta es la primera parte. ¿Qué podemos sacar de ahí, de esa primera parte? Primero que hay una promesa de vida. Hay una promesa llena de fe. Que si no es por la fe, no podemos llegar allá. Jesús promete construir o llevar a su discípulo al cielo. Pero Jesús, al ver la incertidumbre de ello, le dice una palabra hermosa. Crean en Dios y también crean en mí. En este contexto en que tú y yo vivimos, en que tú y yo no conocemos. La pregunta que nosotros nos hacemos durante este día. ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros en Dios? ¿Cuál es la fe que tenemos nosotros en Jesucristo? ¿Cómo Dios se hace presente en mi vida? ¿En mi hogar? ¿Cuál es la fe que me lleva a mí a Dios? ¿Y cuál es la fe que yo voy construyendo? Para que haya un Jesucristo real, auténtico, histórico en mi vida. Y que Él pueda participar conmigo de mis actividades. Crean en mí. Y crean también en el Padre. En ese encuentro de creer en mí y creer en el Padre. No vemos nosotros, los discípulos de Cristo, los cristianos. Con el nombre de Tomás y Tomasa. Somos muchos los Tomás y Tomasa que andamos por ahí. Diciéndole al Señor. Señor, ¿a dónde vas? No sabemos a dónde vas. Simplemente porque digo que somos Tomasa y Tomasa. Porque pensamos que cuando hablamos del cielo. Siempre estamos hablando de una calle de cristal. Una calle de oro. Y todavía tenemos esa imagen que allá hay construcción. Allá hay una vivienda. Y Jesús no habla de vivienda física. Ni calle de cristal, ni de oro, ni de cosas que se parezcan. Jesús está hablando de una casa espiritual. Jesús habla del corazón de Dios. En el corazón de Dios estamos todos nosotros. Invitados a participar. Recordemos que en el evangelio anterior. Del domingo pasado, antipasado. Hablábamos de Jesús el buen pastor. Él llama a cada uno por su nombre y cada uno le sigue. Y después decía, yo soy la puerta. Para que tú y yo podamos entrar a esa mansión que es el corazón de Cristo, el corazón de Dios. Primero tenemos que pasar por la puerta que es Jesucristo. O sea que Jesucristo es la puerta a donde llegamos al corazón de Dios. Y nadie puede llegar al Padre si no es por esa puerta. Tomás, ¿cómo es que tú no sabes a dónde vas si estoy contigo cada día? Y nosotros, ¿cómo nos preguntamos? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera en mi vida o algo, pues yo no tuviera un cáncer. Pues yo no tuviera una enfermedad. Pues yo no estuviera pasando tantas cosas. A veces sacamos a Dios del contexto. Y creemos que es un Dios, es un Dios milagrero. Y que si Dios no cumple mi promesa, voy al supermercado y lo cambio por otro. Creemos que Dios es un artículo. Y que la fe es negociable. Y señores, si te prometo que si tú me das esto, yo voy a la iglesia todos los días. Y voy a dar mi promesa. Y voy a hacer tal y cual cosa. Que tú me pidas en tu nombre, Señor. Pero primero tienes que cumplir lo que yo necesito. Eso se llama negociación. Y Jesús libremente le dice, crean en Dios y crean en mi Padre. Y el que crea en mí, hará cosas mucho mayores que yo. Así que también es un poco incómodo decir, Señor, dame la fe. Dame mucha fe. Mucha fe no existe. Tú con mucha fe y con poca fe vas a hacer la misma cosa. Y créeme que te lo digo. Simplemente se tiene fe o no se tiene fe. Si tuviera fe como un granito de mostaza, no le dices a Jesús, ¿a dónde vas? Enseñanos el camino. Así que ese camino que habla Jesús es un camino de vida espiritual. Es el camino que te lleva a la verdad. Y tú en el camino de Jesucristo que te lleva a la verdad, pues ese camino se convierte en vida. Y cuántos de nosotros hemos podido conducir a personas a buenos caminos, a buen destino. Pero cuántos de nosotros también lo hemos desviado de su camino. Así que el camino que se refiere a Jesús, vuelvo y digo, no es un camino material. Sino es el camino de Dios. Por eso, siendo Jesús la puerta para entrar en esa mansión de Cristo que es su corazón, de Dios, su corazón. Entonces, equivale a decir, Señor, ayúdame a estar en tu corazón. Abrazando la fe de Jesucristo, llegar a tu corazón. Y no lo contrario. Decir, Dios está en mi corazón. No, Dios no está fuerte en tu corazón. Porque si Dios está en tu corazón, entonces ya lo tiene todo. Entonces, Jesucristo, ¿qué va a pasar? No, estamos en el corazón de Dios. Y estando en el corazón de Dios, entonces nosotros somos mejores personas. Estamos en un camino correcto. Estando en el corazón de Dios, hablamos la verdad. Y estando en el corazón de Dios, estamos en vida. Porque Dios es vida. Y escuchemos una canción que nos puede ayudar muy bien a identificar cómo Jesús es camino, que nos conduce a una verdad. Pero que también que nos conduce a una vida permanente. Recordemos que si se refieren a una mansión, las mansiones se pudren porque están construidas en algo, no en material. Y llegan a su final. Bueno, el camino que Jesús refiere es un camino espiritual que allí la calcoma no puede llegar. Que la polilla no puede llegar tampoco. Porque es el corazón de Dios donde nosotros somos felices. Escuchemos esta canción. Contigo quiero caminar y de tu mano siempre andar y de tu mano siempre andar no separarme ni un instante de tu lado En cada paso que yo doy Quiero seguir tu dirección Que tus palabras sean mi mapa cuando me oigo Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Anhelo estar en el calor De tu regreso Que tus palabras y tu voz Sean mi copas, mi dirección Y ser oveja que al andar Siga tus pasos Ah, quiero vivirte muy de cerca Ah, y respirar de tu pureza Y asegurar mi corazón Y conocer que tu hijo soy Y conocer que tu hijo soy Y deleitarme en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiado de tu amor Y no vivir más en temor Dejando lo que me impedía Estar contigo cada día Estar contigo cada día Ah, 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 oh Oh, 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 oh Un toque de esperanza tiene el propósito de llevarte información útil para tu bienestar y el de tu familia. Ya regresamos a Un toque de esperanza. Ragleo 1170. Ragleo 1170. Dios y también crean en mí. Y hay un verdadero desafío en esta lectura para los compañeros de Jesús, tanto para Felipe como para Tomás, como también para nosotros, los llamados Felipas y Felipe, Tomás y Tomasa. Todos nosotros estamos en su nombre igual. En el sentido de que es un desafío para ellos, como también para nosotros hoy, cómo esa palabra de Jesús, camino, verdad y vida, forma parte de la persona de Jesús. Cómo nosotros lo asimilamos. Cómo hacemos posible que esa promesa que hace Jesucristo se convierta en él mismo y nos dé esa seguridad de vida eterna. Ahí entra la fe. Si no creemos en la palabra de Jesús, no podemos conocer al Padre. Jesús es la verdad con su doctrina. Jesús es la verdad con su gracia. Qué bueno es percibir sobre nosotros esa mirada tierna de Jesucristo que te dice, yo volveré. No se angustien en sus corazones. Y a lo largo de este último domingo, hasta Pentecoste, vamos a ver. Jesús está escuchando una cierta de promesa que Jesucristo le viene diciendo a su discípulo con el propósito de que ellos no estén, no estén angustiados ni atormentados porque Jesús lo necesita a ellos prepararlo para una misión mayor. Recordemos que la base de nuestra fe se fundamenta en la fe de los apóstoles. Pero la fe de los apóstoles se fundamenta en la fe de Jesucristo. Pero la fe de Jesucristo es la misma fe de Dios, Padre. Entonces lo que quiero decir con todo esto, que nosotros vivimos en Dios y Dios está cerca de nosotros, vive con nosotros y vive para nosotros. Por eso nosotros nos acercamos a Dios, no solamente en los sacramentos, sino en la misma plena vida del ser humano nos acercamos a Jesús. De la forma en que yo te trato a ti, hermano, su hermana, es la misma forma en que mi oración va a Jesucristo. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, adoro a Dios, pero el ser humano que me pide un vaso de agua, una botella de agua o un pedazo de pan o una manzana o una pera, lo que sea, lo ignoramos o lo dejamos por loco o simplemente le decimos, este me está pidiendo dinero para mantener su vicio. Eso usted no lo sabe, eso tampoco yo lo sé, eso lo determina la persona, no usted. Así que en ese sentido Jesús nos manda a que seamos compasivos con los demás. ¿Cómo Jesús fue compasivo con Felipe y con Tomás? Tuvo que explicarle cómo él era vida. Están tanto tiempo conmigo y no me conocen. Y él comienza a explicarle poquito a poquito de qué se trata. Jesús no lo manda a un buen sitio por ahí y dice ya, ustedes son incorregibles, con ustedes no se pueden. Si eso es ahora que ustedes no me entienden, que estoy con ustedes, ¿qué será después que me vaya? No escuchamos nunca a Jesús dijo eso. Jesús siempre fue pausivo y tolerante y comprensivo con cada uno de ellos. Así que dice Jesús yo soy el camino, verdad y vida. Desde nuestra experiencia cristiana se nos hace relativamente difícil aceptar a Jesús como esa palabra hecha carne que habita entre nosotros. Digo que eso nos hace difícil porque si tratamos a un ser humano de una forma y a otro de otra forma, pues hay una igualdad. A veces cuando nosotros vamos por ahí y nos identificamos, primero van la cantidad de títulos y después de los títulos van las personas. Es como si fuera una caravana. Y luego cuando te dicen tanto título, tú dices, ajá, ¿y cómo que te llamas? Al final, ¿cómo que te llamas? Y eso no es el hecho, ¿no? Así que aceptar a Jesús, esa experiencia cristiana de Jesús, de vida, se nos hace relativamente fácil aceptar como Jesús es palabra de vida eterna, pero, pero, Jesús como vida eterna nos desafía a descubrirle dónde. Jesús como camino nos desafía a descubrirle dónde. Jesús como vida, como vida, como vida, igualmente, en el hambriento, en el sediento, en el encarcelado, en el enfermo, de tu propia comunidad. No te vayas al hospital. No me vengas con una excusa diciéndome, ay, padre, lo que pasa es que el hospital está lleno de COVID y yo no puedo ir allí. ¿Y el vecino que tienes al lado? Que simplemente es abrir la puerta, abrir la ventana y escucha los suspiros de tu hermano que está ahí respirando. Y dice, si toma un vaso de agua, lo escucha cuando se toma el vaso de agua. No hay excusa para reconocer a Dios y servirle. No hay excusa para tenerse cercanía con Dios. Porque en el que no tiene una equidad de un plan médico, ahí está Dios. Ahí está Dios. ¿Cuántas personas tienen un programa de hospicio, por ejemplo? Y sí, el plan médico le cubre, ¿qué cosa? Es todo. Todo. Todo es todo. Pero cuando el paciente tiene algún tipo de mejoría, el programa recoge todo también. ¿Y dónde se queda esa persona? ¿Y quién acompaña a esa persona luego? Pues ahí estamos tú y yo. Para acompañar a esa persona y dirigirle una palabra de vida. Porque muchas veces la tristeza de nosotros, de que quizás Dios no está físicamente, no lo vemos físicamente, es que no tenemos a alguien que nos dé un abrazo, que nos dé una palabra de aliento, que te diga, mira, no estás solo, tranquilo o tranquila. Buscamos algunas mediaciones para que tú puedas tener lo que tú necesitas. ¿Cómo es que tú tanto tiempo y no me conoces, Felipe? ¿Cómo que te muestres el Padre? ¿Y con eso te basta? No, no es suficiente, Felipe. Conociéndonos a nosotros mismos como somos, también podemos acercarnos a Dios también. ¿Por qué? Porque si estamos hechos de imagen semejanza de Dios, pues conócete a ti bien, acéptate a ti bien, respétate a ti muy bien, y tú te darás cuenta cómo entonces va a valorar a Dios en su medida. También podemos encontrar a Dios en el que vive en la calle, en lo que luchan y no son escuchados. Pero, ahí está Dios también. Dios va respondiendo en cada medida, en cada ser humano. En todo aquel que busca una razón. En el extranjero. En aquello que decimos que somos indocumentados, que no tan indocumentados. Se llama, sería un estatus no definido. Porque documentos tienen, por lo menos, algún papel tienen ellos. Aquí o en su país, pero lo tienen. Pues no tan indocumentados. En ellos, ahí está la gracia de Dios también. En cada persona que busca un creer. Así que creer en Dios y creer en Jesús, es el fundamento de la fe del cristiano. Ahí se fundamenta la fe de la iglesia. Te invito a que lo que tienen en el libro de acción común, lo pueden buscar en la página 80, ¿no? Los dos 80. El credo de la iglesia. Si tú no quieres, si tú entiendes que la oración, el Padre Nuestro es una oración muy, como que de patrón, ¿no? Pues cambia, mira, pues hazte el credo. Y es válido. Porque tú estás testificando la fe de la iglesia. Y entonces esa fe de la iglesia construye puente, construye salida, construye vida, construye verdad, construye camino. Es la fe de la iglesia. La fe de la iglesia que nos ayuda a seguir descubriendo la persona de Jesús en cada ser humano. La persona de Dios en cada criatura. No hay, no hay camino, no hay verdad, no hay vida si no se tiene fe en Dios y en Jesucristo. Olvidémonos de eso, que no lo hay. Por eso Jesús nos dice, crean, crean, pero creen. Y recordemos la expresión que Jesús le dice a Malta en la muerte de Lázaro, ¿no? Malta, no te ha dicho que si cree, verá la gloria de Dios. Entonces ahí es que Él dice, si cree, harán cosas mayores. En el capítulo 12, versículo 12, creo que lo dice. Sí, en el versículo 12, en verdad les digo, el que crea en mí hará la misma obra que yo hago. Bendito sea Dios. No hay que hacer muchas cosas. Así que si muchas veces nosotros no nos sale la cosa tan bien como nosotros creemos, también es por esa falta de fe que tenemos nosotros, o no tenemos fe, porque aquí no es cuestión de que tengamos mucha fe ni poca fe. Esto es así. Esto es literal. O se tiene fe o no se tiene. Entonces necesitamos crear un balance para tenerla. Tenemos que hacer algo. Y en ese hacer algo, pues yo te invito a que en las diferentes iglesias de la iglesia epicopal, que la puedas identificar, por lo menos donde yo estoy, en Gurabo, en donde era antes el parque que ofrecí, ahora se llama Ciudad San Lucas. Allí se respira un ambiente de alegría, de amor, paz, reconciliación, donde hay una iglesia que está en medio de la naturaleza. Y allí podemos reflexionar el texto mucho más evidente con lo que nos rodean. Así que, hermanos y hermanas, si queremos ver el camino de Dios, empecemos también a valorar la persona. Si queremos hablar la verdad de Dios, empecemos también a respetar la persona. Si queremos tener vida en Cristo, aceptemos a la persona como son. ¿Cómo digo que soy camino? y me voy por otro camino porque me da la gana. ¿Cómo digo que Dios es verdad? Pero sí, pero toda mi vida es una mentira. Que hasta me miento yo mismo para justificar cualquier razón. A veces voy a comprar algo, ay, pero es que yo lo necesito, ¿no? ¿Por qué? Yo me lo merezco. Yo me lo merezco en una justificación. Simplemente lo compro y lo guardo en la nevera, pero nunca te lo vas a comer. ¿Y cómo es que si Dios es verdad, es vida? Preferimos la vida de la muerte. Y hay muerte de muchas formas. Así como andan muchas personas, como un muerto viviente. Así andamos mucho. Así que, escuchemos también esta hermosa canción que se identifica con esa verdad, con esa vida, con ese entusiasmo, con ese cambio de ser, con ese creer en Dios, con ese creer en Jesús, pero también en ese creer y abrazar la fe de la iglesia que construye camino, que construye verdad y que construye vida. Escuchemos esta canción. La fe que mueve las montañas, la fe que se abre paso en la multitud y toca el manto de Jesús. Aférrate a la fe, la fe que hace el mar abrirse, la fe que no ve lo imposible y se decide a conquistar. Dios está esperando que puedas creer que si crees que Él es capaz de obrar en tu dificultad. Dios no iba a hacer un milagro en ti, prepárate a recibirlo, que el cielo se tendrá que abrir porque ha dicho Dios que te va a bendecir. Dios no iba a hacer un milagro en ti, no dudes faltante creyendo que para aquel que cree posible todo es que hoy un milagro en ti, Dios pase. Dios no iba a hacer un milagro en ti, Dios no iba a hacer un milagro en ti, Dios no iba a hacer un milagro en ti, Dios no iba a hacer un milagro en ti, aunque contrario sopla el viento, aunque tú pases por el fuego, no sobrará a tu favor. Afiérrate a la fe, remonta al vuelo como águila, y aunque cansada esté en tus alas, presas del cielo tú recibirás. Un toque de esperanza tiene el propósito de llevarte información útil para tu bienestar y el de tu familia. Ya regresamos a Un toque de esperanza. Ragleo 1170 Aquí en sus programas redes con un toque de esperanza, damos un saludo especial a la reverenda Ana Rosa Méndez, que Dios continúe su vida en alegría, en paz, en regocijo. También saludamos a Asisto, su esposo, y a cada uno de sus hijos. Un abrazo especial de aquí del programa redes. A la reverenda la podemos encontrar en el 787-536-1700. Repito, en el 787-536-1700. Un saludo especial para ella, y que continúe pues en este programa, que también ella lo dirige muy bien, y con los proyectos que tiene la iglesia, para que así podamos encontrar el camino, ser vida y ser verdad, en lo que Dios nos ofrece en el tema de esta noche. Es como le venía diciendo que, ¿Cómo es que Dios es camino? Y nosotros andamos por donde quiera, menos en el camino de Dios. El que camina en el camino de Dios, sus pisadas son seguras y firmes. Y todo aquel que ve esa firmeza, te sigue. ¿Cómo es que Dios es un Dios de verdad? Y nosotros mismos, nos mentimos. Simplemente para quedar bien, para justificar cualquier tontería o cosa, ¿no? O cualquier fin material. Y esa verdad que nos une, que da vida, que es vida, y vida en abundancia, pues tampoco la queremos porque no la deseamos. Una vida que nos ayuda a descubrir a Dios, como lo decía, en la verdad, en el camino de la persona. Pero sobre todo, en esa persona de vida ordinaria, con quien compartimos todos los días. Esa persona que comparte, la ruta de ir a la tienda, a la panadería, que las encontramos en la gasolinera, que las encontramos en el supermercado, y muchas veces no sabemos cómo se llama. Ni tampoco sabemos si te enferma o no te enferma. Y le decimos, Dios te bendiga, pero no basta con que Dios te bendiga, hermano. Está bien, yo te recibo, Dios te bendiga. Pero hace falta mucho más. No basta eso. Hace falta mucho más para que seamos camino. Hace falta muchas cosas para que andemos en la verdad de Dios. Hace falta muchas cosas para que andemos en la vida de Cristo. Necesitamos más compromiso social. Necesitamos poner menos excusas en las actividades de la iglesia, o las actividades comunitarias. Porque, hermanos y hermanas, mira, andar en el camino de Dios, es ser un buen líder comunitario. Andar en la verdad de Dios, es también visitar a los enfermos en los hogares de ancianos, que son muchos. ¿Y cuántos capellanes y capellanas van a esos hogares de ancianos a llevarle una luz de esperanza? ¿A llevarle una razón de verdad? ¿O un camino seguro? ¿Cuántos hogares de ancianos hoy tienen servicio de capellanía de nuestras comunidades? ¿Qué es? Padre, lo que pasa es que yo no soy capellán. Ok, yo eso, eso, esa te la compro, que tú no seas capellán. Pero usted no necesita ser capellán para usted leer un versículo de la Biblia a una persona. O usted practicar un salmo. Usted no necesita ser capellán para sentarte a la orilla de la cama de una persona que te enferma y decirle, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Usted no necesita un crédito. Usted no necesita un título. Solo necesita una sola cosa. Creer en Dios y creer en Jesús. Si creemos en Dios y creemos en Jesús, haremos cosas mayores y nuestra vida será diferente. Hermanos y hermanas, que Dios, Padre, nos bendiga y nos siga bendiciendo con sus palabras, con su sacramento y nos conceda la gracia de poder identificarle a Él en todo en cuanto emprendamos. Que esa sea nuestra adoración de esta noche. Que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos conceda la gracia de poder identificarle a Él en todo en cuanto emprendamos. En todo lo que nosotros deseamos podamos tener a Dios inmerso en nuestra vida. Y así, creyendo en Dios y creyendo en Jesús, hacer posible que su amor llegue a cada ser humano. Con hecho que dan testimonios, que dan testimonios de vida, pero un testimonio fehaciente. Que tu vida sea una vida de testimonio, una vida de ejemplo, una vida de buen camino, una vida de verdad, una vida de buena vida. Que ese sea nuestro camino, que ese sea nuestro desear, que querer, creer en Dios. Ser siempre una mejor persona. Construir valores, construir puentes de personas que aquellos que no se hablan, sé tú el intermediario. Busca siempre una razón para que ellos se conecten. Me gusta mucho en la iglesia cuando estamos en el saludo de la paz, en el saludo fraternal de esa paz, decirle a la gente crucen los puentes, crucen la barrera, crucen los bancos o desen la mano y sobre todo cuando estamos en la oración del Padre Nuestro, me gusta decirle, pónganse de frente, face to face y desen el Padre Nuestro. Pero con tu hermano de frente, que no te deja mentir. perdona a los que nos ofenden como yo también perdono a los que nos ofenden y no le hablo en el hermano. También ahí está el camino. Por eso, dice Jesús, Felipe, tanto tiempo y no me conoce, obviamente, si no amo al hermano, si no respeto al hermano, si no valoro al hermano, a quien yo veo, pues tampoco puedo ver a Dios a quien yo no veo. De eso se trata, de eso, esa es la palabra que Jesús le dice a Felipe. Tanto tiempo tiene conmigo Felipe y no me conoce, será porque tú no respetes y no amas a tus hermanos. ¿Qué es lo que le he enseñado en este camino? Que se amen los unos a los otros y en eso conocerán que son mis discípulos. Así que el evangelio de ayer domingo tiene mucho tema con que que decirle todavía. Y al final dice, dice, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. Hay muchas veces que decimos, Señor, dame, dame, dame. Pues no es que, Señor, dame. ¿Cómo nosotros en el nombre de Dios pedimos? ¿Y para quién pedimos? ¿Y para qué pedimos? Todo lo que pidamos en el nombre de Dios, Él nos lo dará. Pero, que conste, si hacemos como lo que Él dice, fíjate cómo empieza el texto, fíjate cómo empieza el texto, no se turben, crean en Dios y crean en mi Padre, crean en Dios y crean también en mí, punto. Y únelo entonces con el último versículo que dice, y también haré lo que me pidan invocando su nombre. Ah, si une el principio con el final, lo que te está diciendo es lo siguiente, que tú puedes creer en Dios y creer, puedes creer en mí. Pero si no se aman los unos a los otros, no hay forma de que tu fe pueda crecer. usted no pida mucha fe, no pida que tú puedas hacer milagro. Y también haré lo que me pidan invocando mi nombre, si se aman los unos a los otros y creen en Dios y creen en mí. Así que con esto lo dejo para que consideremos que creer en Dios y creer en Jesús no solamente se trata de fe, sino se trata también de valorizar lo que tenemos alrededor. Amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Si hacemos eso, podemos entender lo que dice el Evangelio. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Alce su rostro sobre nosotros, derrame su gracia sobre nosotros para que nosotros podamos también abrazar a los demás y darle la misma bendición que recibimos de ti. Que esta noche sea una noche de bendición y que todo lo que pidamos en el nombre del Padre, de Dios, Hijo, se lo conceda. Pero también abracemos al hermano. Dios te bendice. Cada tema es importante para ti en un toque de esperanza. Dios te bendice el Señor. Dile Dios te bendice el Señor. Gracias.